Hola amigas, amigos, andinas y andinos. Aquí desde el BN Arenas en Atillo les extendemos una excelente invitación y una gran bienvenida a que nos acompañen este 19 de octubre. Importantísimo que toda nuestra afiliación se haga presente a partir de las 9 de la mañana. En la gran inauguración de nuestro 73 Congreso Nacional de Educadores y Educadoras. Para tal efecto tendremos buses que saldrán del Parqueo de Ande, de las ruinas de Cartago, del Fortín en Heredia y del Parque Juan Santa María en Alajuela. Asimismo nuestras filiales básicas y regionales a nivel nacional están organizando el transporte para hacerse presentes en este gran evento. ¿Qué tiene importancia este Congreso? Este Congreso, como el de muchos otros, pero particularmente el día 19 de octubre, estaremos haciendo un análisis importantísimo del último proyecto de ley de empleo público que ha sido presentado en la Asamblea Legislativa. Asimismo desde Ande y Busco haremos exposición de las principales estrategias de lucha que seguiremos en estos últimos meses para cerrar el año. Para Ande es importante, compañero, compañera, educador, educadora, estudiantes, padres de familia, que ustedes se hagan presentes en este gran evento, porque esta inauguración representa un compromiso en la lucha que este gran sindicato tiene por la defensa de nuestra organización, por la defensa de nuestro país. Y un dato muy importante, quizás usted no lo sabe, estamos llegando a 29.000 personas que se han integrado en la plataforma para las actividades paralelas virtuales. Asimismo también hay actividades paralelas presenciales en todo el país. Esto demuestra la fuerza que tiene Ande a nivel nacional y la fe que tiene su afiliación con respecto a nuestro sindicato. Así que no se lo pierda, aquí les esperamos con los brazos abiertos. Estimados y estimadas afiliados y afiliadas de la Asociación Nacional de Educadores Ande. Una invitación cordial de la Presidencia al 73º Congreso de la Ande, un congreso que se ve teñido con muchos aspectos políticos este año. Estaremos analizando ley de empleo público, estaremos viendo también los niños con inclusión educativa y los derechos de la convención colectiva, estaremos prácticamente trabajando específicamente sobre convención colectiva, nuestros derechos y alcances de esta segunda convención que hemos firmado, pero también nos preocupa la coyuntura política en la Asamblea Legislativa con respecto a la discusión que hay con nuestros componentes salariales. Este congreso va a estar teñido de cambios importantes, van a haber estructuras nuevas en la Ande, vamos a tener un congreso virtual muy dinámico y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Los invitamos porque los estaremos atendiendo desde el BN Arenas el día 19 y el día 20 estaremos en el Hotel Radisson, así como el 21 y el 22. Esperamos que este sea un congreso de su agrado, como les dije un congreso ideológico en el cual estaremos analizando cosas muy importantes. Podremos luchar y así cuando hayamos el triunfo alcanzado la paz con orgullo podremos alzar.